¡Buenos días! Aquí estamos camino del desierto Llevamos ya un par de días aquí en Doha, en Qatar Para el penúltimo Gran Premio del año Uno de los grandes premios que más me gustan a mí de todo el calendario No solo porque me gusta el trazado Sino porque el sitio también se corre de noche Es muy especial, muy bonito Cada año es el Gran Premio inaugural Este año, porque han hecho todo un circuito nuevo Que luego os lo enseñaré Hemos venido a final de año Así que nada, os iré enseñando cositas a este Gran Premio Que es muy chulo Ahora vamos para el desierto con Alatilla Que nos va a enseñar aire en Bugui Con Jorge y Pedro Y nada, os voy a enseñar este Gran Premio Let's go Ya estamos llegando al desierto ¿Tú que nos quieras en Camelio o que no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira el que ha llegado! ¡Martín Reiton! ¡Súper María! ¡Qué tal! Yo creo que a los Bugui les gano ¡Campión del mundo aquí, Pedriños! World Champions Muy de moda, eh Muy de moda, eh Tenemos que hacer un vídeo Claro, coño, este, tío Ah, pero este solo? Este es el primero Tú quieres subir en el canal de YouTube, ¿no? Ah, sí, yo voy... Esperaba que ganara el Mundial, tío Yo lo esperaba también No, cuando vaya a Andorra vamos a hacer algo Muy bien, tío Pues nada, aquí estamos Vamos a disfrutar del día con los Bugui Aquí todo el Dornatim Y a ver cómo va Hombre, y cambia un poco de la nieve al desierto, eh Y aquí tienes presión, eh Que aquí hay nivel, eh ¿Eh? Ready en el Bugui Ahí Pedro recibiendo instrucciones de Nasser Y en el otro Bugui, en el tercero Está Martinator ¡Qué caballos! ¡Dos cuatro! ¡Dios! Mientras ellos están con el Bugui Nos han dejado en este Motorhome Unas habitaciones Por si nos queremos duchar, ir al baño Es una pasada La infraestructura que tiene aquí montada Nasser, madre mía ¡Hola! Un baño Un comedor Y aquí arriba Ahí está la cama ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! María, ¿te has cagado o no? Increíble ¿Estás listo? Bueno, y después de los boogies, aquí estamos. Indenido a lo que debe ser. Vamos a comer como comen ellos. Nasser, gracias por la comida, mis amigos. ¿De dónde vamos, Max? ¡Al acierto! ¡Vámonos! Y con esto nuestro tercer día en Doha, que ha sido muy chulo, nos hemos pasado muy bien. Así que, bueno, ¿qué? Espero que os haya gustado este vídeo del desierto. ¡Esperamos que os haya gustado! ¡Adiós! 5 de la tarde, ya súper de noche, aquí en Qatar. Y estoy cansado del cuerpo y a estas horas me apetece descansar un poco. No soy de tardes, pero aquí el horario, como sabéis, las carreras son de noche. Los entrenos empiezan a partir de las 5 de la tarde, las carreras van a ser a las 8. Así que estoy yéndome para el circuito, para rodar un poquito con la bicicleta y que el cuerpo se vaya adaptando a los horarios de tarde y de noche, porque hay que estar activos. Voy para allá, a ver el circuito gran hecho nuevo y a entrenar un poco, mientras Lau le saca toda la arena que tienen los peques por el cuerpo, a hacer una bañera tranquilos, a ver una peli y luego volveré para cenar. Ahora os enseño el circuito. Acabo de llegar al circuito, que le hicieron todo el paddock nuevo. Mirad qué espectáculo. Mirad qué burrada de paddock. Qué bonito. Si este circuito era especial de noche, bonito, imaginaros ahora con este super paddock que han hecho. Sí de a gusto. Así que voy a saludar al equipo y me cambio y voy a dar unas vueltas. ¡Vamos! 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 ¿Cómo van los deberes? ¿Bien? ¡No! ¿No te gustas? ¡No! Un poco de deberes y luego iremos para el circuito a la hora de comer y reuniones técnicas, las meetings, prensa y todo. Adiós. Adiós. La sala de prensa nueva. Mirad qué bonita. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y aquí estamos, que vamos a hacer una entrevista con Dazun. Problemas del directo. Que no les va, eh. ¡Ay, mejor! Prensa acabada con Andrea. Y me encuentro al tío de moda, tío. El chico de oro. ¡Baniqui! Estaba justo dándole burla a tu hijo. Míralo. Míralo. Tu colega. ¿Cómo va, tío? ¿Cómo se presenta el Gran Premio? Demasiado, tío. ¿Te gusta Qatar? Sí. A mí sí, a mí me encanta, tío. ¿Cuántos podios seguidos llevas? Cuatro. ¡Uff! ¡Uff! ¿Te vas a MotoGP o no te vas a MotoGP? ¡Jajaja! 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 Y aquí están los terremotos. ¡Jajaja! 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 Bueno, adiós. Aquí me he encontrado, a ver qué nos explica Oscar, de los más importantes del team, por qué él se encarga de que esto, que es de lo más importante que hay, los neumáticos Michelin, funcionen bien. ¿Qué te explicas, Prim? Pues bueno, esto es negro y es materia buena, 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 buena. ¿Son buenos los de este fin de semana o no? Estos van a ser la hostia. Aquí, aquí como veis, no sé si se ve así, mira. Los blancos son el blando de este fin de semana y ¿hay alguno amarillo o qué? Sí. Los de la línea amarilla, ¿veis? Son los duros y tenemos pues, creo que son cinco de cada compuesto y un total de once delanteros y doce traseros, si no me equivoco. Trece. Trece traseros. Y la presión es muy importante, ya habéis visto que este año nos han ya penalizado una vez, así que esperemos que salga todo yo. Bueno, y vistas las gomas, hostia, no os puedo enseñar la moto porque está desnuda. Está prohibido, pero... ¡Chao! Este es mi córner. Es donde lo siento yo. Mi técnico Antonio, PNM electrónico. Y vamos a trabajar un poquito ya, que ya toca. El jueves casi terminado, ya he hecho todas las reuniones, prensa, todo lo que teníamos que hacer. Son casi las ocho y cuarto de la tarde. Ahora es más o menos la hora de la carrera, así que por eso me he cambiado. Hace bastante rato ya, un par de horas que Lau se ha llevado a los peques al cine. Se han ido al cine al centro de Doha. Y yo me he quedado aquí trabajando un poco. Y justo ahora que es la hora de la carrera me he cambiado. Vestido. ¡Ay, mi princesa! Y me voy a entrenar una horita y media, que me va a costar mucho estas horas. Pero, como os dije ayer, es hora de carrera. Voy a ir en dirección hoy, en vez de hacer el circuito, voy a ir en dirección Doha, al hotel. Hay una... Le llaman Olympic Line, que es como un carril de 30 o 40 kilómetros. Estoy iluminado, vallado, no pueden entrar coches. Espectacular. Ahora os lo enseño. Y me deja en la perla, casi en mi hotel. Así que ahora os lo enseño un poco y nos vamos de vuelta. ¡Chao! Aquí estoy. Ahí, no sé si se ve, pero todas esas luces. Eso es el circuito de Los Ailes. Hay 500 metros desde la entrada del circuito. Y detrás mío, ahí al final, a unos 20 kilómetros, está Doha, que es donde tenemos el hotel. Y por ahí, que es ahí donde voy, al final, hay un estadio brutal, el estadio de Los Ailes, que usaron para el mundial de fútbol, que es donde voy a ir ahora. Voy a girar y volver, para que me salgan en total unos 60 o 70 kilómetros, que es lo que hace el carril Olympic Cycling Line, que le llaman ellos. Está súper bien, totalmente vallado en todos los lados. Ningún coche puede entrar, doble carril. Y no es muy divertido porque es llano, pero estás protegido de los coches y está bien para entrar aquí. Así que, al lío. Nos han dicho que en el desierto llueve tres veces en todo el año y podéis ver fuera la tormenta que está cayendo. Así que aquí estamos haciendo tiempo. Ya hemos salido de cenar. Ve que es... Y no veas el diluvio que ha caído. Nos vamos a dormir, que son las 11 de la noche. Aquí intentamos cenar tarde para ir a dormir lo más tarde posible, para poder poner todo el día al máximo, levantarnos tarde y llegar a las 8 o 9 de la noche, que es cuando es la carrera, pues con mucha energía. Ya es tarde, el cuerpo ya nos pide para dormir. Sí. Buenas noches. Buenos días. Viernes, día de entrenos ya. Y por la mañana, aquí estamos con las princesas que vamos un rato a la piscina. Son las 10 de la mañana y claro, los entrenos son por la tarde. Me acabo de despertar, pero para pasar un rato nos vamos a la piscina y luego ya a las 12 una ya me iré para el circuito a comer y a preparar todo por la tarde. Pero la sensación es rara en este gran premio poder por la mañana ir a la piscina. Buenas noches, Mia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Vamos. Hemos comido, café y vamos para ver Moto3. Pues en mi office viendo Moto2 y ha cambiado. Mirad, aquí tenéis la famosa Shoulder Camp que me toca llevarla aquí en Qatar y ready para el primer libre. La pista parece que tiene muy poco grip después del reasfaltado, así que vamos a ver cómo se comporta la moto dentro de imágenes del libre 1-0. Vámonos. FP2, libre de la tarde del viernes, que como sabéis ahora es muy importante. Primer entreno de noche porque antes ha sido como Sunset. Muy importante porque te clasifica de los 10 mejores, así que al lío, que es a tope. Vámonos. Bueno, estos horarios estoy KO. 11 y media de la noche llegando al hotel, pero este más. Así que nada, vamos a descansar y mañana SPRING. Primera carrera del FINDEL. Vámonos. Hasta luego. Buenas noches. Primera carrera del FINDEL. Café y a todos despiertos. Buenos días. Mia. Son las 10 y media. No había sido dormido. Un café. Y para el circuito porque hoy comeremos más pronto, que hay la SPRING, así que en un par de horas a las 12 ya se comen. Y antes del crono, faltan dos horas y comer un poco. ¿Tú qué comes mía? Pasta. Vámonos. Una pasta. Y tú, pasta de mami. Ensalada y un poquito de verduras de carne. Y yo, un poquito de pasta blanca con tomate. Y os voy a presentar a Laura hoy. Laura de Dickson. Que no está muy contenta porque entre Malasia y aquí... ¿Cuántos muros me he cargado Laura? Seis caídas en cuatro días. Pero bueno, súper top y todo ready. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día complicadísimo. Un día para olvidar, sinceramente. No ha empezado ya muy bien con el incidente con Morbidelli. Luego en el crono cometió un error y acabó noveno. Así que una nación así complicada para la carrera. Y luego en la carrera Miguel Oliveira ha calculado mal en la 6 y me ha chocado muy, muy fuerte. salí disparado y parece que tengo bueno, tengo una fractura en la en la tibia del peroné ahora me duele muchísimo, el pizquierdo casi no puede mover, la pierna rodilla, pero bueno, intentaré ir a dormir y mañana intentarlo los médicos dicen que sería mejor que obviamente descansara, pero bueno, el no ya lo tenemos así que voy a intentar dormir, descansar y mañana lo volveremos a intentar no está siendo fácil en final de temporada, pero nadie dijo que esto sería fácil, así que nada nos vamos a cenar, que no hemos cenado aún Manem, ¿tenéis hambre? sí nos vamos a cenar una una buena burger, a ver una peli y mañana más y mejor adiós revisión médica medio pasada nada, me han dicho que si quiero intentarlo que lo intente me duele muchísimo, más que dolor que tengo nada de fuerza cuando cuando doblo la rodilla la cabeza del peroné me duele muchísimo y no tengo fuerza me duele también bastante el hombro, las costillas creo que va a ser difícil pero bueno, lo voy a intentar en el warm-up a ver si quizá con algo de antidoloríficos puedo intentarlo y y nada, a ver, se ha completado el fin de semana pero esto no es fácil he probado ya el warm-up y después de pasar el control con los médicos y me duele horrores cuando me inclino izquierdas así que vamos a intentar hacer algo distinto aquí estoy con los chicos de la clínica haciendo hielo intentaremos ahora en carrera me he tomado el famoso Toradol un antidolorífico a ver si me hace algo la verdad es que cuando así estoy bien pero a la que a la que pliego me duele horrores las curvas de izquierdas nada 250 miligramos de cafeína y voy a intentarlo a tope no está siendo un fin de semana fácil a veces de las situaciones más complicadas salen cosas buenas así que voy a lucharlo a tope y a intentarlo a ver si hay que ser en el hotel 11 de la noche muchas emociones este fin de semana ha sido día y medio para olvidar después de lo que pasó ayer creo que ya lo expliqué un poco no tengo más ganas de darle más vueltas y luego con con la acción de Oliveira que me ha fisurado el peroné me pido disculpas son carreras pero no pasa nada pero obviamente hoy para mí ha sido imposible me he infiltrado he hecho todo lo posible los chicos de la clínica me han ayudado muchísimo pero no tenía tenía todo súper hinchado aparte de la fisura estaba todo muy hinchado la musculatura y todo y era no tenía ni sensibilidad para cambiar de marcha se puede dar cuatro vueltas y he tenido que parar así que era un fin de semana donde tenía muchas muchas ganas mucha ilusión puesta en hacerlo bien pero no no ha salido como yo esperaba como me hubiera gustado y nada nos vamos a dormir mañana a primera hora volamos de regreso a casa tres días cuatro descanso para que con la indiva la pierna el peroné toda la pierna pues vuelva a deshincharse un poco y a ver si puedo llegar a Valencia el blog de Barcelona fue muy muy bonito donde os enseñé la victoria y aquí pues donde ha sido un fin de semana más complicado pero así es la vida la vida es así y me gusta mostrarlo todo no soy perfecto soy muy imperfecto he reaccionado muy mal este fin de semana con lo que he hecho pero al final creo que hay que ponerlo todo en contexto no me estoy exculpando fue un error enorme lo que hice y sigo avergonzado pero hay que ponerlo en contexto me sacó tres veces paseando por la pista no me dejaba entrar a la pista como si fuera un matón y reaccione mal luego por lo que cuando hay tanta tensión es difícil realmente controlar las emociones aunque sé que es algo que tengo que trabajar así que espero que os haya gustado estos cuatro días por Doha lo he disfrutado mucho yo con mi familia la verdad es que ha sido una semana bonita a pesar del resultado y nada os veo en Valencia adiós gracias a todos chao gracias a todos